Hola amigos, les saluda Ernesto de la Torre. Hoy hablaremos que en el matrimonio todo les pertenece a ambos. Dios diseñó el matrimonio para que se pertenezcan el uno al otro. Ya no son dos, son una sola carne. Se pertenece a sus cuerpos. La vida sexual tiene que disfrutarla bajo principios que Dios establece. No tienen que negarse, tienen que buscarse. Su cuerpo del hombre le pertenece a la mujer y el de la mujer le pertenece al hombre. También los bienes materiales. No es correcto vivir con bienes separados. Porque totalmente te has casado con la mujer que amas. Y tienes que entregar todo, tus bienes materiales. Nada de que el carro es mío, la casa es mía, un plato es mío, aquel plato es tuyo. Este tenedor es mío, este tenedor es tuyo. Es de los dos. Solo una sola carne. También el dinero. Nada de que este es mi dinero y yo sabré lo que haga con mi dinero. Para que te casaste entonces, si quieres tener cosas propias, vienes soltero.